El irrespeto que están teniendo los gobiernos de Ecuador y Perú al cerrar las fronteras, le queremos pedir a este par de gobiernos hacer un corredor humanitario. Tras este pedido realizado el domingo por el defensor del pueblo de Colombia, la ministra de gobierno María Paula Romo dijo que el Ecuador analiza esta posibilidad. En el caso que se tratara del Ecuador como un país de tránsito, se regularía de manera tal que aborden un transporte que de inmediato los pudiera poner en la siguiente frontera. Según las autoridades colombianas, son al menos mil personas las que se encuentran varadas en la frontera y sostienen que el 80% de ellos no busca quedarse en Ecuador, sino llegar a Perú, Chile y Argentina. No tiene perdón de Dios en la situación más grave del mundo, que es el éxodo de los venezolanos, no les permitan la reunificación familiar. No podríamos trasladar a personas que en la siguiente frontera no cumplan con el requisito, por lo que esto es algo que no solamente se está revisando con Cancillería, sino con los otros países de la región. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador, sostiene que es sumamente complejo obtener la visa humanitaria que exige el Ecuador desde el pasado 26 de agosto. El poco tiempo que dieron para poder tramitar una visa en Venezuela y con los requisitos que por lo menos el pago de 50 dólares es casi imposible, entonces deberían crear este canal para poder trasladarlo. Y dice que en su organización no conocen hasta el momento un solo caso de algún venezolano que haya podido obtenerla. El trámite en la página web se ha hecho muy lento por el tema de que no acepta, genera varios errores. Mientras tanto desde Colombia instan a generar un plan conjunto entre los países de las Américas para evitar que las fronteras se cierren durante este éxodo sin precedentes para la región. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.